Para nosotros es un honor esta noche estar acá en esta acción en conjunto con nuestro socio estratégico, el Club Atlético Talleres y el Hospital Privado Universitario de Córdoba. En esta acción por el Día Mundial del Donante de Sangre. Es muy importante esta acción para promocionar la donación de sangre, que es un acto voluntario, un gesto de amor para todos los pacientes que necesitan. Esta acción consiste en una donación de camisetas que van a estar individualizadas con el grupo sanguíneo de cada uno de los jugadores y que nosotros las vamos a sortear entre todos los donantes voluntarios de sangre que quieran inscribirse y quieran ganarse una de estas camisetas. Te invitamos a participar y acercarte al Banco de Sangre del Hospital Privado. Podés informarte de los días y horarios en nuestra página web. Creo que es muy importante llevar conciencia a toda la sociedad de este acto puramente generoso del ser humano, que es donar sangre, porque es uno de los partidos más importantes de tu vida. Donar sangre es salvar vidas.